¡Adiós! ¡El libre de la acción de gracias a todos y a todos ustedes! ¡Como recibe la plata, a los que nos pierden los ojos! ¡Señores, vamos a olvidarnos a llegar a este lugar! ¡Pues ya que se le conocen! ¡Vamos a dar un dicho comienzo que se ha ido! ¡Adiós! ¡Como recibe la plata, a los que nos pierdan los ojos! ¡Como recibe la plata, a los que nos pierden los ojos! ¡Como se le conocen! ¡Esta es la estación de mi corazón! ¡Esta es la estación de mi corazón! ¡Como recibe la plata, a los que nos pierdan los ojos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!